Música Pasado el chaparrón, vuelvo a salir a la calle Comunicar la noticia y decir... Para darle sabor, no sé ni de qué nombre es Una taza de agua caliente Un vaso de agua caliente Y ya cuando está hirviendo Bueno, le echáis uno de estos Yo ya lo tengo metido Y ya cuando está hirviendo se quita el fuego Y entonces se le echa La misma cantidad De cuscuz que de agua Y ahora ya se le da una vuelta ¿Veis que está muy liquidito? Y ya a fuego lento hay que dejarlo Muy lento se deja Pero uno es lento Primero voy a cortar, casi mejor primero corto la carne Aceros y pan Fold it by the bone And I slice it very fine As I told you, one glass of hot water And then one glass of couscous Entonces viene el momento más importante de todo Ahora viene el momento más importante de esta taza Tienes que ponerle un poco de margarine ¿Vale? I'm going to make a big spoon food You need to put some margarine Because otherwise it's not going to have any flavor And that's necessary This looks so good Two little pieces Tres cachitos de jengibre si tenéis Tres cachitos de jengibre si tenéis Just to get some flavor If you don't I mean you could mix whatever vegetables you want This is more or less the mixture I do What is very important to us Podéis mezclar lo que tenéis en la casa If you don't like them Don't mix them Eh, you could Si no tenéis tiruelas Podéis ponerle también árabes Estátiles Y todos los árabes usan muchísimo las tiruelas Para darle un sabor más dulce Para el vino Para el vino This is garlic This is fresh onion O whatever it is It has a flavor Between the garlic and the onion In the middle Is the flavor And if you could get If you don't get this You could Obviously A little bit of tomato too Pimiento con tomate To give it a little bit more taste I just put the whole can of tomato with red pepper Red and green I just put it in the middle I just put it in the middle Mezclando Un poquito de esto Con un poquito de esto Y va comiendo así junto Y puede comer pues lo que quiera de cada cosa O echar un poquito encima O hacer lo que quiera Entonces lo podéis sacar separado Para que se sirva el Que va a comer O lo podéis sacar junto Y ya veis Lo suelto que ha quedado El cuscús Que es lo importante El saber racionar Y sobre todo Que primero el agua Tiene que hervir Y es entonces Cuando se lo echáis Y ya veis Y ya veis Y ya veis Y ya veis Y ya veis